Bueno, continuamos. Esto es UTP Semana 2 de este año, 2017. Tenemos a... Yoros contra... Jesús de mi estrella. Contra William. Recordemos que... Recordemos que Yoros quedó el segundo en la semana pasada. Y pues viene a por más. Salte a ver. ¿Quién me dio la elemona? 0-1. Vamos a ver quién está jugando HyperFan. Vea eso. Vea eso. Ahorita le toca a Mister. Estamos haciendo bien en este momento. Todas las de William. Sorprende muy bien William. Y esto se convierte en Block Indisable. Y ahora el combo del futuro. Y una wafer victory. Así de momento. Por eso me pidió que nos haga jugar del primero contra William. Yoros dicen. Señor. Clásico vivo. ¿Será que dice que vivo o no? No, 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 no. Lo salto. Buen punish. Los punishes así se acabó esta mierda. Muy bien. Muy bien. Se pone... Se pone... Uy, bajo. Se pone buena está bien. Yoros dicen, ¿no, señor? Yo sé, ya sé también se ve. Yoros come back en esta mierda. Come back, yoros. Se demoró. Excelente. Muy buena lectura y lo mató. Es una esquina de esta de allá peor. Vamos a ir a William. Vamos a ir a William.